de la mañana con veintiséis minutos, ya lo sabe, vamos a ganarle a la crisis juntos. Pastelería, mi dulce momento. Hola, soy Jean Ruiz, ofrezco pasteles y cupcakes. Servicio a domicilio en Villa Milpa Alta, el teléfono cincuenta y cinco treinta y cuatro treinta y siete ochenta y tres cuarenta y siete. Cubrebocas lavables, buenos días, me llamo Arturo, estoy fabricando cubrebocas resistentes a fluidos, son lavables en seis pesos, entrego en Nezahualcó, el teléfono cincuenta y cinco cuarenta ochenta y dos treinta y dos treinta y uno. Además, Decora Maite, Decora Maite dice, buenos días, son Manuel Martínez, me pongo a sus órdenes en decoraciones para el hogar y oficina, entregas en la Ciudad de México y envíos a toda la República Mexicana. Anote el número por si necesita algún detallito, es cincuenta y cinco setenta y seis setenta y tres setenta y siete cuarenta y cinco. Fofuchos, buenos días, me llamo Jessica Lisset, hago trabajos de FOMI para ayudar a mi abuelita, estoy en la colonia San Lorenzo Tesonco, en Iztapalapa, el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y ocho seis tres cincuenta dieciséis. Bueno, pues ya lo sabe, comuníquese con nosotros, cincuenta y cinco ochenta ochenta cero seis cero seis, juntos ganémosle a la crisis, y si no alcanzó a anotar ahí los teléfonos, lo puede consultar en telediario puto mx, ahí hay un apartado que dice, gánele a la crisis, y ahí puede ver todo lo que publicamos a través de los telediarios durante el día. Vámonos a una pausa, siete de la mañana.